De trabajo en Estados Unidos existe una ruta. Es un poco más complicado porque hay un límite de dinero mínimo que tienen que invertir y hay cierto tipo de estructuras que van a tener de cada una de las empresas, pero también está disponible porque si tenemos mucha gente de comercio aquí que quizás le gustaría invertir en Estados Unidos, la visa E es una visa que es posible de obtener. El trámite de la visa es un proceso un poco largo. Luego voy a decirlo de una manera corta porque Nancy nuevamente luego va a ir un poco más en detalle. Pero lo más importante es que tengan sus pasaportes mexicanos para que puedan tener la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Luego tienen que hacer la cita. Primero antes de hacer la cita tienen que hacer su cuenta en línea con el programa y la cuenta de consulado. ¿Por qué no hacemos eso? Viendo que en el punto de que mucha gente tiene problemas, que es que van a gestores y le abre la puerta a todos estos proyectos que pueden robarle su dinero y robarle la identidad. Lo hacemos por su seguridad y lo hacemos para que tengan toda su información segura porque es un lugar seguro de la cuenta. Por eso hacemos mucho escapié en que la gente use sus correos electrónicos personales para que toda la información que reciben del consulado la reciban ustedes directamente. Aunque si van a utilizar una persona que los ayude, que sea una persona de confianza, pero que ustedes tengan la oportunidad de ver directamente toda la comunicación que les dan sobre sus citas, sobre si podemos mover las citas a una más cercana y ese tipo de cosas. Una vez hagan la cita con su cuenta, van a tener que hacer dos citas si es la primera vez que lo están haciendo. Hacen una cita con el centro de atención del solicitante, que es el CAS, que es donde hacen sus huellas digitales, confirman sus documentos y su pasaporte, y luego tendrían la cita que es la entrevista directamente con nosotros, el oficial, en el consulado, donde hablamos, confirmamos qué es lo que van a estar haciendo en Estados Unidos y si podemos darle su visa. A ver, esto va en un poco más detalle, pero voy a pasar porque Nancy iba a hablar de ellos. Luego, una parte muy importante que mucha gente no conoce. Si ya ustedes tienen visa y la visa ha expirado en los últimos cuatro años o está por expirar, pueden hacer el proceso con renovación, que es un proceso mucho más rápido, y generalmente no tienen que hacer una segunda entrevista con el oficial. Sí pueden ser llamados, si hay alguna información que necesitamos confirmar con ustedes, pero con el proceso simplemente tendrían que ir al CAS, confirmar sus huellas digitales, confirmar los documentos, y podemos hacerlo todo con un proceso administrativo sin ustedes tener que ir a hacer una segunda entrevista. Eso aporta muchísimo el tiempo, que en estos momentos se está tardando alrededor del proceso entero, desde comienzo hasta que reciben su renovación de visa, entre unos tres o cuatro meses, en lugar de los tiempos de varios meses más, al tener que hacer la entrevista. El proceso es similar, tener que comenzar el proceso en la misma página para hacer su visa, la formulario de S-160, en la página de CIRA. Esto es una de las cosas también que quiero ver, por eso puse el link. Como pueden ver, termina en .gov. Es muy importante que vean las páginas cuando van a hacer algo de renovación, que la página sea una página oficial del gobierno. Generalmente es gov. Si ven que todo dice gov, tengan un poco de cuidado porque eso no son páginas oficiales, y lamentablemente sabemos que hay muchas personas que imitan las páginas, lo hacen ver como si fuera una página del gobierno, y terminan robando su dinero porque no están haciendo su renovación. Todo, y los pagos, todo se hace directamente desde esa página oficial. En las solicitudes, las solicitudes cuando lo están llenando, lo más importante es que pongan toda su información correcta. Por eso también nosotros pedimos que lo hagan ustedes personalmente, o si están pidiendo ayuda, que verifiquen antes de someter todas esas solicitudes que la información sea correcta. Uno de los problemas que tenemos muchas veces, la persona está frente a mí, y el gestor, ellos no saben ni siquiera lo que el gestor escribió, pensando que simplemente por poner un número, un trabajo que fuera ficticio, porque gana más dinero, eso le va a asegurar la visa. No, no hay una rubrica específica, ni hay un límite de dinero que necesita ganar. Lo más importante es ser honestos. Y aún si hayan tenido errores en el pasado, hay cosas que suceden y lo entendemos. Esa es una de las razones por las cuales hacemos entrevistas en persona. Porque un papel no nos va a dar la historia. Un papel no nos da la humanidad que ustedes necesitan para poder ver el sujeto. Esto fue lo que sucedió, me lo explicó. Y nosotros ahí podemos tratar de ver cómo nos podemos ayudar entre los ámbitos de la ley para que puedan hacer su trabajo. Pero es muy importante la solicitud, que toda la información esté correcta. Incluyen toda la información que pedimos, la requerimos por alguna razón, pero no es que va a ser un sí o un no automático para sus solicitudes. La solicitud y la decisión no se toma hasta que usted tenga la entrevista frente a nosotros. Lo más importante, siempre todo el mundo quiere decir, ¿cómo me van a dar la visa? ¿Cómo califico? Nuevamente, como mencioné, no hay una rúbrica, no hay unos mínimos específicos, no hay unos trabajos que se tengan que tener. Muchos coyotes y muchas personas cobran dinero y cobran cantidades absurdas de dinero diciéndoles que yo te puedo crear documentos para que le presentes al oficial. Yo te puedo crear las pruebas que necesitas. Te puedo dar, ponértelos en el orden en que ellos los quieren ver. Nada de eso no importa. Nosotros tenemos la información, tenemos el formulario frente a nosotros. Lo más importante es como ustedes nos hablan y como nos hablan con honestidad. Lo que vamos a, queremos probar, necesitamos ver dos cosas importantes. Demostrar que ustedes tienen los lazos familiares, sociales y económicos que lo van a traer a México, porque normalmente estas visas son solo temporales, así que van a volver a México, y que tienen los fondos económicos necesarios para cubrir los gastos de lo que está diciendo. Nos tiene que hacer sentido. Eso es lo más importante. Lo que me estás diciendo es la razón por la cual quieres ir a Estados Unidos. ¿Hace sentido? Que tienes una familia que quiere ir a Disney para celebrar el pincelero de su hija. Todos queremos, todos hemos pasado por eso, claro que lo queremos hacer. Hace sentido. Queremos ver que cuando nos demuestran que toda la información, si quieres ir a Disney para celebrar un cumpleaños, si es una familia Disney, lamentablemente si es un poco caro para ir con las personas, pero tienes los fondos necesarios para cubrir. Hace sentido que tienes lo necesario para poder hacer esos gastos y ese viaje que quieres hacer. Generalmente si cubren todo eso y no tienen algo que por la ley no se pueda dar la visa, generalmente se aprueban. Por eso no hay un mínimo. No es simplemente que doctores o personas llegaran más de 50 mil pesos al mes son los únicos que pueden viajar. No, no hay un mínimo de personas. Todo el mundo es eso. La honestidad es que les demuestren que tienen los lazos y que hagan sentido la razón por la cual quieren ir a Estados Unidos. Sobre los perdones y los castigos. Mucha gente por la proximidad o han hecho anteriormente que ha habido a Estados Unidos sin autorización en el pasado, eso no es automáticamente que no van a poder nunca más obtener su visa. Existen los perdones para situaciones que han pasado, pero lo más importante, nadie les puede vender un perdón. Nadie que les diga, págame X cantidad de dinero y yo te consigo un perdón. Eso no es posible. La única persona que tiene el poder para dar el perdón somos nosotros como oficiales. Y muchas veces no somos ni siquiera nosotros, tenemos que hacerlo en Washington, pero nosotros lo hacemos a nombre de ustedes. Cuando usted esté con el oficial, sea honesto nuevamente, déjenos saber la situación y si hay un perdón disponible que usted califica para la visa. Que tenga un castigo por ley, porque vamos a decir que entró a Estados Unidos y estuvo viviendo por cinco años en Estados Unidos, entró tres veces en Estados Unidos, tenía un castigo que le dicen que es de por vida, es posible que exista el perdón y el oficial le va a dejar. Si ya ha pasado, generalmente, dependiendo de lo que diga la ley, pero si ya ha pasado la cantidad de tiempo que le requería el castigo, muchas veces el oficial va a tratar de ayudar y va a tratar de pedir el perdón a su nombre. Es un proceso que sí toma tiempo, que en el día de hoy se está tomando, no sé, seis meses más o menos, es lo que nos da la respuesta del perdón. Pero lo más importante, a menos que el oficial le diga a usted, tiene que hacer un formulario con nuestra otra oficina de USCIS en Estados Unidos, a menos que el oficial le diga eso en la ventanilla específicamente, no hay un perdón que se puede comprar. Nadie le puede pagar por comprarle un perdón. Los tiempos de espera que estamos estimándolos, sí sabemos que después por la pandemia, lamentablemente, todo hubo un parón grande y ahora estamos aún procesando los tiempos, pero estamos trabajando en bajar esos tiempos. Como mencioné anteriormente, la renovación, para obtener la visa nueva renovada, se está tardando unos tres a seis meses más o menos. Las entrevistas en estos momentos están entre unos 20 a 24 meses, que tenemos una cita para el 26, pero lo más importante, y lo que sí quiero dejarles saber a todos, que este año implementamos un nuevo programa que nos estamos permitiendo para abrir nuevas citas, y todas estas nuevas citas le estamos dando la prioridad directamente a las personas que ya hicieron sus citas que puedan hacer el cambio, pero para cambiarlo para una fecha más cercana. Toda esta información se hace directamente al correo electrónico que ustedes pusieron en su cuenta. Por eso es que hacemos hincapié en que sea una cuenta personal que ustedes tengan acceso, porque si muchas veces gestores, que es lo que hemos escuchado, el gestor le hace la cuenta, una vez llegue el correo electrónico, dejándoles saber que pueden cambiar la fecha, les piden más dinero. Están tratando de pedir más dinero o hacerlo de la manera más difícil. Y es sin costo adicional. Ese email, si va a venir, este es el email que viene, www.miosvisa.info.com De ahí es que van, pero si no están seguros, pueden entrar a su cuenta de SIA, y ahí les da la oportunidad de cambiar las citas sin haber sido elegidos. Y ahora, como mencioné, vamos a tener casi el doble de oficiales. Estamos tratando de hacer, cambiar de menos de mil a más de dos mil citas por día para poder hacer las visas, para cambiar y agilizar el proceso de las visas. Las visas de trabajo sí están mucho menos, se están tomando alrededor de unas dos semanas, pero es porque no estamos moviendo mudarlo. Esperamos que pronto, a veces tenemos citas que se pueden hacer al otro día. Y lo mismo que ya había mencionado anterior de la renovación, si es en los últimos cuatro años, la pueden enviar por la renovación y es mucho más fácil. Citas de emergencia. Sabemos que la vida pasa, hay ciertas situaciones que necesitan viajar de emergencia. Existe la posibilidad de poder pedir una cita que va a ser mucho más pronto. Si es, por ejemplo, un funeral, una enfermedad, que necesitan hacer una cita, si hay una cita de negocio que tienen que estar ahí en dos días, existe la posibilidad. El proceso es el mismo, necesitan hacer su cita, ya tener su cita agendada. Y una vez la cita esté agendada, es que entonces van a poder entrar y hacer la solicitud de una cita de emergencia. Y la cita, por favor, necesitan dar muchos detalles de la razón de la emergencia, porque así se puede ver si se aprueba o no y califica como una de las emergencias en la lista de la ley. Nuevamente, los tiempos de entrega, ya lo he mencionado anteriormente, si hay renovación, en unos tres meses más o menos. Si han tenido una entrevista, se tarda alrededor de un mes, en lo que, luego de haber tenido la cita, en lo que les llega la mica con su visa para poder estar. También puede ser que les den que estén en un proceso administrativo. Si el oficial le dice que está en un proceso administrativo, ahí no hay un tiempo específico que se le pueda decir, pero saben que estamos trabajando lo más pronto posible para que puedan tener sus visas. El estatuto de la visa, si necesitan una vez verificar luego qué es lo que está sucediendo, en la página de su cuenta, decía, ahí pueden entrar y les dejan saber cuál es el estatus de su visa. Eso es mi parte por ahora. Dándole un poco de información de lo que tenemos de todas las visas. Ahora voy a estar con nuestro compañero Albert, que le va a estar hablando sobre todos los temas y los beneficios que damos aquí en el consulado. Muchas gracias.